Bienvenidos al canal del Conspiraloco El analista Valentín Basilescu publicó en el portal volternet.org un artículo donde plantea los posibles escenarios de una invasión a Venezuela Una opción sería invadir desde Guyana, aunque este país no posee un ejército regular y se encuentra con graves conflictos internos Además, la geografía dificultaría un avance terrestre Otra opción sería la de Brasil, que por su parte tiene en su fuerza aérea aviones como el F-5, el AMX-1A y el A-29 Tucano pero que no podrían superar los sistemas antiaéreos BUC-M2, S-125 y S-300 de Venezuela y por tierra debería cruzar 500 kilómetros de densa selva solo para alcanzar los primeros objetivos de menor importancia Colombia tampoco posee una capacidad de ataque aéreo que pueda sortear los más de 5.000 misiles tierra-aire que posee el ejército bolivariano y por tierra al igual que Brasil debería enfrentar al general Amazonas y solo le quedaría flanquear el lago Maracaibo por el norte por un corredor de unos 12 kilómetros de ancho que está fuertemente protegido por el ejército venezolano La opción más viable entonces sería un bombardeo masivo a gran escala desde tierra y mar realizado por una coalición integrada por los ya mencionados más Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Países Bajos entre otros Esta posibilidad es aún más palpable si se tienen en cuenta las recientes declaraciones del secretario de defensa norteamericano John Bolton en las que insta a formar una amplia coalición para derrocar a Nicolás Maduro En tanto Rusia y China no se quedarían cruzados de brazos viendo cómo se destruyen sus inversiones en Venezuela Si bien no participarían de forma directa equiparían al ejército caribeño con armas de última generación y darían apoyo logístico En conclusión el analista advierte que una acción de tamaña envergadura significaría la destrucción total de las infraestructuras del país caribeño como también la masacre de miles de sudamericanos ¿Te das cuenta Conspiraloco? Esta es la democracia de los yonis una democracia de sangre, muerte y destrucción Gracias por ver este video y por compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!